Si vienes en su casa una princesa, de las que solo viven en medio del pico, de las que temelezan por la forma en que se expresan y no piensan lo que sueltan por el pico, antes de que su cuerpo se les tire y se enamore de un príncipe guapo, que señalen seguida al rollo puta que en la vida, porque a veces traer el príncipe y un sapo, y háblale, cuéntale, que nunca suma el clásico papel, que en nuestros cuentos tiene la mujer y que tome la iniciativa, y háblale, cuéntale, que el pepito suele ser traidor y es mentiroso porque el interior no se ve, no se ve, que no se ve, no se ve, no se ve, y háblale, cuéntale, que no permita nunca que le levante la mano, que hay mucha franca nieve sometida a un tirano, que ha gastado su vida criando a siete enanos. ¡A que sea tan libre como Cadiz, tan alegre como Cadiz, tan abierta y tan sinceridad! ¡A que sea más bella, un centro que por fuera como Cadiz! ¡Cado! 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 ¡Cado!